Muy bien, Cupo, ¿qué dabas tú para comentar sobre lo que anterior? Bueno, yo creo que hay que distinguir entre lo que dice la ciencia, la academia, de lo que dice el Poder Ejecutivo. Pueden haber puntos de contacto y seguramente el Poder Ejecutivo está siguiendo los lineamientos de sus especialistas. Pero hay otros enfoques y otros abordajes para tomar en cuenta. Entonces, lo más importante es lo que dice la ciencia, tomarlo en cuenta y que el Poder Ejecutivo sea un sabio comunicador a la comunidad. O sea, cuidado con los mensajes que puedan tener dos lecturas. Yo creo que se pueden hacer dos lecturas de algunos mensajes que ha dado el Poder Ejecutivo, pero no la hay. Lo único que ha pasado hasta ahora es que el Poder Ejecutivo dice, cuídense, quédense en sus casas. Y aflojamos alguna perilla por el lado del Zunca. Detrás de ello hubo un acuerdo y un convenio con el mismo sindicato. Y están explorando el tema de las escuelas rurales. O sea, y hasta ahí, y punto. Todo lo demás que vino después, yo creo que fue consecuencia de una floje de cincha que se dio el primer día después de turismo. Muchas cuentas a pagar, mucha gente ayer en la calle que todos de alguna manera condenamos. Pero fue eso. Hoy ya bajó la cantidad de gente y creo que el gobierno hoy tendría que pararse en los pedales en un comunicado y saliendo a viva vos a decir, quédense en sus casas. Y por ahí paro. Bien, lo está diciendo todo el tiempo. De hecho, en un canal vecino, estaba Delgado también hablando ayer. Y se le preguntaba exactamente por esta, fue Daniel Castro, le preguntaba exactamente por esta sensación de contradicción que quedó en el aire entre el pedido de quedate en casa, por un lado, con el que insiste Delgado. El aflojar un poco la tuerca para la construcción y eventualmente para las clases rurales que planteaba el presidente. Y en paralelo, las declaraciones de Asqueta que daban de una manera esa idea de que como todos nos vamos a contagiar. Pero entonces, el tema es cómo interpretamos esos mensajes. No es sencillo, evidentemente, encontrar, no advertir ciertas contradicciones. Es un tema delicado. Lo que en todo caso entiendo, tal vez por donde vayas tú, es que el Ejecutivo tiene que tener no solo la variable sanitaria sobre la mesa, sino que además la económica, además la social. Y eso hace que la experiencia de un técnico especializado en un área no pueda ser tomada por el todo desde el Ejecutivo. Los técnicos son muy duros. O sea, el Ministro de Salud Pública hace dos semanas salió a decir que la muerte era parte de la vida. Si uno lo analiza fríamente, tiene toda la razón del mundo. Sí, pero que no me toque a mí ni a un ser querido, no puedes decirlo así. Es muy duro decirlo en medio de una pandemia. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos a los técnicos, aprender mucho de ellos, pero decodificarlo y quedarnos con el mensaje de la comunidad política. La única certeza, y en esto sí podemos insistir, aunque no tengamos la autoridad para hacerlo, pero la única certeza que hay hoy en día, que ha sido probada en el resto del mundo, que funciona como ante la falta de una vacuna o de un tratamiento curativo, es cuanto menos nos expongamos al contagio, menos enfermos va a haber, por ende, menos riesgo de enfermos en la regla 80-15-5, menos internados, menos saturación del sistema de salud. Es la única certeza, gente, y hasta ahí podemos llegar. Y ojalá el plan que se sostiene sobre lo del volverse inmunes sea así, ojalá se comporte efectivamente como lo suponen, ¿no? Como lo suponen en este punto de la pandemia, los especialistas. Señores, cambiamos de tema porque el país sigue rodando, a los ponchazos, ¿eh? Pero sigue rodando, y los que no se detienen a veces son las personas que, o porque salen a delinquir, o porque están justamente viviendo esta situación con un estrés tan grande, que no terminan de poder responder a las exhortaciones que hacen las autoridades, terminan, no sé, volviéndose más violentos todavía, los escenarios son múltiples, pero pasan cosas como estas, mira. Mirá como reculan, mirá como reculan, yo no puedo creerlo. Esas son balas de verdad. Esta es la policía, esta es la policía que tiran tiros para la casa de la gente, mirá. Esta es la policía que tiran tiros para la casa de los vecinos, mirá. Esta es la policía que tiran tiros para la casa de los vecinos, miren, miren. Esta es la policía que tiran tiros, miren, miren. Esta es la policía que tiran tiros acá, miren, miren, miren. Todos esos policías están tirando tiros para la casa de la familia. Están escompeteando la casa de la familia. Bien, justamente lo que el vecino invita a que veamos, no lo vemos. Pero sí asistimos, un ratito antes, en ese tape, a tiroteos. Que no sabemos si es de la policía, si es de los vecinos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo le va, Ojeda? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, a ver, digo, evidentemente acá, por lo que reseña la crónica de prensa, sabemos que hubo un episodio en el cual algunas personas de determinado barrio quisieron repeler el ingreso de la policía y al día siguiente hubo un control, un operativo. Termina con tres personas que tenías por desacato. Sí. ¿Y tanto disparo y tres personas por desacato? Yo creo que es una cuestión que se arrastra, el relacionamiento de ciertas personas con la policía y con la autoridad. Y acá nadie debería sorprenderse. Le digo, si algo se anunció con bombos y platillos en campaña electoral, era que la policía iba a estar en todos los barrios, que no iba a haber zonas liberadas, y que no se iba a permitir que se echara a la policía en el marco de un operativo. Entonces, creo que acá se operó con cierto equilibrio, hubo un día de mucha tensión, la policía se repliega, y vuelve al otro día con un operativo montado pidiendo documentos, lo cual, por lo menos a mi juicio, tiene bastante amparo normativo, incluso ahora, sin perjuicio de que la ley de urgente consideración todavía no está votada, ahí va a estar un poco más claro, pero creo que hoy tiene amparo para hacer esto. Entonces, está claro que ni la pandemia, ni ninguna otra cosa, debería garantizarle a personas que quieren echar a policías apedradas y a tiros, que lo puedan hacer. Bien. ¿No se podría haber filmado esto por parte de las autoridades? Puede ser, digo, a ver, siempre yo creo que las filmaciones en general, hechas por quien hace un operativo, tienden a ayudar. Y de hecho, tenemos un ejemplo muy reciente con el funcionario municipal, que hizo una denuncia muy dura en el marco de un momento en que se acusaba a la policía de abusos, y resultó que no contaba quien denunciaba que había una filmación del funcionario policial que daba cuenta de todo lo contrario. Me pregunto yo qué hubiese sido del funcionario policial si no hubiera habido una filmación que amparara a su accionar. A ver, ahí es el Ministerio del Interior el que tiene que resolver qué operativo filma y cuál no. Naturalmente, capaz que en este caso, no contaban con que hubiese desmanes de esta magnitud. Lo que pasa es que acá siempre va a haber cosas que estén en pugna y que hay que balancear. Obviamente, el ingreso de la policía a mucha gente le puede molestar. Igual, yo creo y estoy convencido de que la gente de trabajo y la gente que está en su barrio no le tira piedras a la policía. Ah, bueno, obvio. No, no, a ver, puede ser como no. Creo que ahí la gente que le tira piedras a la policía y a otras personas, no le gusta que le quiten el status quo de cómo funciona su zona de, digamos, de movimiento. Al tipo que vende pasta, al tipo que vive de apretar gente, al tipo que tiene una vida complicada en un barrio que tiene tomado, el ingreso de la policía no le hace gracia. Entonces, es probable que cuanto más la policía salga a empezar a pisar barrios que hasta ahora eran zonas liberadas, tenga respuestas de este estilo. Y es importante que la gente diga, ¿sabe qué? Está bien que la policía entre, está bien que la policía no retroceda y está bien que no haya zonas liberadas. Bien, ¿cómo visualizan ustedes esta situación? Porque no estamos hablando de delincuentes, de hecho, vecinos que entraron en desacato. Hasta ahí la información, ¿no? De un sector, de un vecindario o de algunos integrantes de un barrio que desde siempre tienen esa resistencia a la policía y, bueno, no es nuevo. Bien, ¿cómo funciona eso en este contexto? Se exacerba, se tranquiliza. Digo, vivimos en el mismo mundo, ¿no? Y que hay pandemia, lo sabemos todos. ¿Cambia en algo determinadas mentalidades o no? Bueno, estamos hablando que fueron dos días, ¿verdad? El tema del video este que salió acá, no me voy a referir porque ya han habido otros videos y después se demostró que, bueno, que no eran reales o que no era lo que en un principio parecía ser. De hecho, las causas de fiscalía se archivaron. Pero digo, en el primer día estamos ante un operativo policial que la ley de procedimiento policial de 18.315 lo ampara perfectamente. Sí, sí, pero yo no te planteé cuestionar la... No estoy... La pregunta no era para cuestionar la actuación para nada. No, es que está dentro del plano normativo completamente. Estoy pensando en el comportamiento humano ante situaciones tan diferentes. Lo que pasa... Lo que pasa... ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que este tipo de actitudes, lamentablemente, hace mucho tiempo que se vienen dando. Sí. La falta de respeto al personal policial se viene dando hace mucho tiempo. Esto no es de ahora, no es de hace un mes, tres meses, cinco meses. Hay varios casos. Uno de ellos fue aquel operativo que hubo que salió un vecino con una pala y agarró a palazos el patrullero. ¿Qué es lo que sucede acá? No es que se desconozca la norma del procedimiento policial que lo habilita, pedir documentos con el artículo 43 o la requisa. Se pondera el mal mayor que puede sobrevenir. No es que no lo conozca porque pueden no conocer la norma o el número de la norma, pero saben que eso está mal. Lo que pasa es que no les importa porque hemos tenido un periodo de tiempo de que ha habido tanta libertad o libertinaje en este tipo de actuaciones que se deja pasar y eso no puede suceder. La policía tiene que actuar en el marco normativo que corresponde y no extralimitarse, ¿verdad? Y tiene que actuar de esa forma y la sociedad tiene que entender que en un país republicano tiene que aplicarse la norma. Y esto es lo que sucede. Cuando hay individuos de estas características que creen que están por encima de la norma pasan estas cosas. Y lógicamente algún delito de desacato del artículo 173 que se comete y demás, bueno, sucede. Pero digo, lo tenemos como instalado y hay que desarraigar eso. La policía puede entrar en cualquier parte. Bien. Hay un rechazo a la autoridad que va más allá de lo policial. Hace un mes y diez días tuvimos acá a Laura Raffo que empezaba su campaña por la intendencia que vivió una situación muy parecida y ahí no hubo intervención policial alguna, ningún elemento de violencia y hubo una pedrea salvaje que a todos la repudiamos. Le pasó al intendente Martínez. Le tiraron huevos, creo que en el barrio Casavalle. O sea, aparte del tema policial, hay un tema de resistencia a la figura de la autoridad, sea policial o no sea policial. Y vamos a tener que acostumbrarnos de que los barrios de Montevideo, como las calles, son lugares donde tiene que intervenir la autoridad para llevar el orden público. Bien. Ahora, tal vez no se entienda mi pregunta. Yo lo que quiero saber es qué opinan. Sí, en contextos de emergencia como este, sin precedentes además en nuestro país, el comportamiento humano puede mutar o por el contrario, aprovechan el humo de la pandemia para hacer cosas peores o se mejora un poquito la conducta. Eso es lo que pregunto. Yo creo que acá si no hubiera habido coronavirus hubiera pasado exactamente lo mismo. No cambian nada. No cambian nada. Este tipo de actitudes, es lo que yo decía hoy al principio, este tipo de actitudes, este tipo de situaciones, se verifican, no hace un mes, 15 días, se verifican hace meses, hace años, sin pandemia, sin COVID-19. El tema es que lo que tenemos que entender o hacer entender que este tipo de actitudes la sociedad no lo va a aceptar más. Bien. Ale. Cito una frase textual. En Malvin Norte la inmensa mayoría de los vecinos son gente honesta y trabajadora. Los que apedrean a la autoridad y a la policía son delincuentes. Yo estoy de acuerdo con esta frase. La dijo el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Yo estoy de acuerdo con esto. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo especialmente grande. Todos los que trabajamos en medios de comunicación, y aunque parezca paradójico, la policía también, y probablemente más que nadie, para saber distinguir, para saber discriminar, para que la fuerza, la autoridad, y la defensa de la norma y de la ley sepa con claridad distinguir de que es simplemente un vecino que vive en un lugar, pero que no es un delincuente, y un delincuente que aprovecha esta especie de discurso que de alguna manera tiende a generalizar todo y a estigmatizar determinadas zonas del lugar. La mayoría de nuestros compatriotas son trabajadores, responsables, honestos, esforzados. El verdadero guapo, como decía Raúl Castro en la canción. Por lo tanto, la idea de que de alguna manera, más que nunca, esos tienen que estar defendidos por todos, y especialmente por la policía, es este el momento histórico. Y defenderlos a capa y espada significa que no haya excesos para con nadie. Nunca, porque estamos en un Estado de Derecho, ¿no? Mucho menos para los vecinos trabajadores. Vero. Bueno, yo creo que este tiempo de pandemia alcanzó a todos, de alguna manera o de la otra, ¿no? Creo que la delincuencia sigue operando en nuestro país, sigue cometiendo delitos. Lo que pasa es que hay realidades que ahora no las visibilizamos tanto hasta que se dan de esta manera, con un video, con una afirmación, porque la mirada está puesta en otra cosa. Pero el desafío que tiene el Ministerio del Interior respecto a este cambio, porque ha habido un cambio, hay una presencia policial mayor que se ve en los barrios, que se ve en determinados contextos con mucha claridad, es un desafío importante, ¿no? Porque tiene que, por un lado, seguir combatiendo la misma delincuencia de antes que se está rearmando y se está reacomodando, porque esta preocupación que tenemos muchos, bueno, alcanza sus consecuencias, pero no hay gente que está preocupada por salir a la calle y ver si se contagia o no. Hay gente que está preocupada por ver cómo rearma su actividad delincuencial, porque hay menos gente en la calle para robar, pero hay otras modalidades que se están viendo y se está viendo, yo creo, que más violencia también. Entonces, me parece que pensar que la delincuencia no está atravesada por esto es un poco ingenuo, ¿no? No, pero entonces tú lo visualizas como que está atravesada para perfeccionar el maus operandi. Yo creo que está, de algún modo, reconvirtiéndose y viendo cómo, en tiempos de pandemia, con menos gente en la calle, con menos rapiñas seguramente, pero sí con delitos que el mundo indica que después viene una ola de mayor violencia en la delincuencia y allí creo que las autoridades tienen un gran desafío, porque además tienen que estar diciéndonos a la mayoría de las personas que por alguna razón o la otra se movilizan, bueno, tenés, volvés a tu casa, ¿qué estás haciendo? Extra tarea. O sea que es bien complejo el desafío que tiene el Ministerio. Ojeda, ¿qué puede decir de lo que se ha dicho? Es que los equilibrios son todo acá. De acá está la historia, porque fíjense ustedes, si estamos todos en un contexto de pandemia, le pedimos a la gente que se quede en su casa, ahora en su casa y en su barrio vive una situación de violencia constante. Las necesidades económicas de quien delinque no cambian. Sigue preciando plata y de algún lado tiene que salir. Imagínense a la gente que hemos escuchado una, dos y mil veces decir que a cierta hora todos los días es tiroteo, es lío, eso no cambia, solo que ahora le agregamos que no sale a trabajar, directamente se queda todo el día ahí. Entonces, lo que no podemos hacer de ninguna manera es dejar a esa gente sola y desamparada. Tenemos que estar y el Estado tiene que estar. Yo creo que venimos incluso de una gestión ministerial anterior dura con malos resultados. Acuérdense que Bonomi entraba a los barrios, daba vuelta a las casas, el de la gente, digo, más atropello a la gente que ese, difícil, ¿no? Esto ni siquiera son allanamientos como había antes, que llegaban, le pateaba la puerta a la gente, le daban vuelta a la cama a ver qué tenía, sin mucho más que una orden genérica. Acá lo que se hizo fue una operativa de control de identidad. Es parar gente, pedirle un documento, ver si está requerida, ver si tiene alguna cuestión judicial pendiente y nada más. O sea, está claro, ¿no? Los tiros, las pedradas y demás se da cuando se le solicita la documentación a uno de los vecinos. Claro, hoy tenemos básicamente algunas normas que amparan esto que están un poco entreveradas, yo no entiendo. Está la ley de procedimiento policial, está el código del proceso penal que tiene normativa más nueva en materia de control de identidad, pero cuando es un operativo armado que es para controlar identidad, que ni siquiera implica entrar a la casa de la gente, la policía tiene todo el respaldo del mundo para hacer esto. Y si ni siquiera puede ir a pedir un documento de buena manera porque lo sacan a pederadas, está bien claro que a la gente de ese barrio no se la puede dejar sola. Porque es lo peor que podemos hacer en este contexto de pandemia con toda la situación que está viviendo de por sí, más cómo está su barrio, que encima el Estado la abandone, a mí me parece lo peor. Yo creo que es loable que el Ministerio del Interior marque su presencia en los barrios más difíciles en este tiempo. Y me parece que de esta manera pidiendo documentos mostrando que está es una buena manera de equilibrar entre un discurso ciego de ley y orden y un discurso humanista de estar al lado de la gente. Me parece que ahí va la historia y me parece que si el Ministerio sigue entrando en lugares difíciles vamos a seguir viendo videos de este calibre, pero tenemos que tener claro que es el camino correcto. Sí, Pupo. No, tenía una pregunta para el doctor Ojeda. ¿Qué cosas de la ley de urgente consideración planteadas pueden ayudar en este tipo de cosas? Bueno, hay un capítulo grande de la ley de urgente consideración que tiene que ver con el accionar policial. De hecho, por ahí va bastante de lo que plantea las reformas y yo creo que esa es la razón por la cual Jorge Larrañaga le pide al presidente adelantar la presentación de la ley justamente para tener marco normativo más claro en materia de control de identidad, marco normativo más claro de respaldo al policía en su accionar. Yo acá esto no hago ninguna consideración, simplemente estoy diciendo lo que la ley trae, ¿no? Sí, sí. El tema que lo que fue polémico es que ¿por qué no se presentó o se plantea sacar los artículos de seguridad, tratarlos de manera urgente para no haber incorporado a la LUC en este momento o a mediano plazo? Bueno, la LUC todavía no se incorporó a ningún lado. No, 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 ya sé, por eso digo, en mediano plazo que es lo que más o menos se estima, a ver, hay una decisión política del gobierno sobre cuánto está dispuesto a fraccionar un proyecto que tiene cierta integralidad, entiendo yo, porque la ley creo que es una sola y creo que es difícil a veces decir, mire, ¿sabe qué? Cúreme a este paciente pero le voy a traer solamente el brazo y el resto cómo está. Ah, no sé, el resto viene después. Entonces, eso a veces es complicado. Yo entiendo que es una decisión no tan fácil. Se hizo con la telemedicina, por ejemplo. Bien, pero eso fue concreto. Yo creo que acá es lo que dice una cuestión más macro. A ver, es una decisión política del gobierno lo que sí es claro es que todavía no arrancó a correr ningún plazo. La ley está a consideración, digamos, informal de los legisladores y de todos nosotros, ¿no? Evidentemente, yo por lo que he visto de este segundo borrador se incorporaron muchísimos de los aportes que se recibieron por parte de los socios de la coalición. Y sabemos que el Partido Colorado y Cabildo Abierto tienen, bueno, algunas observaciones. Ahí está. Bueno, el diputado Conrado Rodríguez fue explícito en ese sentido que entendía que habría que separar algunos temas y saber distinguir cuáles son los verdaderamente urgentes en esta circunstancia de los que no lo son tanto. Bien, no sé cuántos remiten al tema seguridad. Sé que las objeciones vienen por el lado de la desmonopolización, ¿no? De, bueno, los combustibles, por el tema de los delitos que pudieran, la inclusión financiera, claro, y poder volver al lavado o flexibilizar esa posibilidad venía por allí. No sé directamente... yo les digo, yo tenemos una reunión hoy para conversar de estos temas. Yo tengo algunas consideraciones también para hacer y para aportar a este segundo borrador que la manejamos hoy para devolver al gobierno, pero me parece que lo central es que en este segundo borrador vimos una receptividad del gobierno muy grande. O sea, hay cosas... De las cosas que se habían planteado antes. hubo reparos al principio que se plantearon y están, yo diría, muchos incluidos dentro de este segundo borrador. Y fíjense ustedes que no es tarea fácil recibir de tantos lugares y tratar de amalgamar cinco socios de coalición sumados a otros actores. Aquí opinaron asociaciones de fiscales, de jueces, de defensores de oficio, o sea, en el caso nuestro, en el caso de seguridad... Que además llegaban a plantear advertencias apocalípticas, ¿no? Colapso del sistema. Pero se tomaron en cuenta. O sea, yo creo que las partes medulares que hubieran sido un tanto apocalípticas y si quiere, se tomaron tal cual vinieron propuestas de los actores que trabajan en esto. ¿Qué concretamente que va a llevar? Porque el otro día lo escuchaba hablando sobre un análisis de los cambios y lo que no se ha modificado respecto al proyecto original es que la policía pueda tomar declaración sin presencia del abogado, ¿verdad? Bueno, yo entiendo que tiene que haber presencia de abogado por cómo está redactado. Creo que la clave de este asunto, y acá vamos a confiar en la buena voluntad policial, es que le digan a la gente cuando la detienen antes que declare cuáles son sus derechos. con claridad. Porque el artículo, si ustedes ven, tiene una vuelta ahí donde dice que tenemos que decirle a la gente que tiene derecho a mentir, tiene derecho a permanecer callada y que tiene derecho a un abogado. Entonces, si decide no declarar hasta que no tenga eso, tiene derecho a hacerlo. Yo creo que la gente ahí es la que tiene que decir, ¿sabe qué? Yo sin abogado no declaro. Como las películas. Sin abogado no declaro en ningún lado. Igual que las películas, Andrés. Igual que las películas. Acá hemos migrado a un sistema acusatorio y los derechos Miranda no son nuestros ni uruguayos. A ver, espere. Ya que hablamos de las películas y perdónenlas. No, no, pero es verdad, es un buen ejemplo. La lavergancia y la... Se disculpe, ¿no? Es un buen ejemplo. Pero en las películas, y mire que yo me las veo todas las policías, me encantan, usted tiene derecho de permanecer callado, pero nunca escuché a mentir. Bueno, pero es un derecho que usted tiene, a mentir. Difícilmente la policía le diga que tiene derecho a mentir, así que... Es decir, a no enterrarse, a no dar información que lo... Difícilmente el apresado no sepa que tiene ese derecho. A decir lo que entiende que le venga mejor. A ver, el derecho a no autoincriminarse no es uruguayo. No, lo sé, lo sé. O sea, lo digo en estos términos para que se entienda con claridad acá. Señor, señora, usted tiene derecho a mentir si lo detiene. Lo digo, que me lo graben, que me lo revisen en todos lados. Entonces yo le digo, ah, soy inocente. ¿Y usted qué hace, policía? El policía lo que tiene derecho es a preguntar y a consultar. El escenario no es ese. El escenario preocupante puede ser al revés, ¿no? Bueno, cuando se declara algo en la policía y luego después cuando se va a fiscalizar y se dice otra cosa. Por eso que justamente... ¿Cómo se obtuvo esa declaración primera que siempre se dice solo del abogado presente? Ahí está la historia porque nosotros no venimos de un repollo. Venimos de algo anterior porque a veces cuando hablamos de las cosas nos ponemos unos estándares de piso que parece que fueran de todos... Fuéramos todos Suecia, ¿no? Antes, y antes quiere decir antes del 2017, ¿no? No, en el año 40, ¿no? No sé, pero ahora es antes de COVID, después de COVID. Bueno, es verdad, el tiempo se ha relativizado todo. Pero fíjese usted que antes a usted lo detenía en policía. Le preguntaba en sede policial. Usted respondía en la policía todo. Esa declaración no tenía valor. Mire que a ver no pasa nada. Ahora, usted va al juez como iba antes y lo primero que hace el juez es levantar su declaración policial y leérsela. Y usted, conversación con un abogado mediante, le va a declarar todo opuesto. Lo primero que toma un golpe es la credibilidad de que está declarando. Entonces, ¿qué sentido tiene que a mí me den todas las garantías si ya me hicieron declarar antes sin abogado? Ya me cocinaron sin abogado con buen romance, lo digo con todo respeto, ¿no? Y después llego a la fiscalía y tengo todo ya... Entonces, evidentemente, yo le recomiendo a la gente que es detenida o que la llevan a cualquier dependencia policial que no declare sin abogado, que se niegue. Me parece lo mejor que puede hacer porque de esa manera se garantiza tener un consejo previo porque si no, ¿qué sentido tiene que lo tenga después? Yo creo que igual la presencia de abogado, como está redactado el código, si bien no está a texto expreso como obligatoria, termina siendo un tanto obligatoria. Pero también entiendo el reparo que dicen que es imposible con los defensores de oficio la cantidad que tenemos tener un abogado con cada persona detenida en todas las seccionales policiales del país. es inviable. Creo que eso se soluciona con mucha claridad del policía cuando le comunica sus derechos a la persona detenida. Bien, de vuelta, ¿y cómo tendría que ser el repertorio que usted solide? Si te detienen, si le detienen a una persona que le digan que tiene derecho a tener abogado, que tiene derecho a negarse a hablar y que tiene derecho a no autoincriminarse para no decirle directamente que tiene derecho a mentir. A mí me gusta más. Es más largo, más complicado. Es igual de cierto. Lógicamente, no autoincriminarse y no mentir. Lo que te dice la policía es si usted quiere hacer una declaración libre y voluntaria, agalá y listo. Bueno, eso es lo que cambia. Y ahí está el error. Ahí es donde viene el error. A mí me parece interesante la perspectiva. Ese es el cambio de la realidad. Claro. Le quita lo voluntario. Ahora la policía puede ir a buscarte no tan voluntariamente. Pero a mí me parece que la mirada de Andrés es muy interesante. Además, de hombre de la política, hombre del derecho, porque a mí lo que me asusta es cuando de alguna manera se reivindica con razón de una mayor presencia policial, de una mayor eficiencia policial, de un mayor respeto a la autoridad policial, hay veces que se cuela un asunto que no debería estar involucrado en cualquiera de estos tres parámetros y tiene que ver con las garantías que el ciudadano tiene que tener en cualquier circunstancia en un Estado de derecho. Esos dos paradigmas aparentemente están en contradicción en una forma del relato que se hace. Y yo estoy en desacuerdo con eso. La garantía que tenemos que tener todos, sin excepción los ciudadanos en un Estado de derecho, jamás, nunca debe conspirar al respeto policial, a la presencia policial y a la efectiva acción policial. Yo quiero también, Alejandro, la garantía de las víctimas, porque la verdad que a veces no es falsa contradicción, porque a veces procuramos tantas garantías para el reo, para el acusado, y nos olvidamos que esa persona tal vez haya cegado una vida y dejado a toda una familia sin un padre. Entonces digo, garantías para todos. Ese es el Estado del derecho, justamente. Hay que cerrar el programa y despedirlo, pero antes, una pregunta que no viene al caso concreto, pero es una noticia que de ahí por allí, seguramente muchos de ustedes también, algo que está pasando en Turquía, que ante casos positivos en sistemas carcelarios van a liberar al 30% de la población carcelaria. ¿Qué opinaría si acá pasará lo mismo? Con toda franqueza, creo que deberíamos estar pensando, porque en cualquier momento va a caer el primer caso carcelario y es escandaloso. ¿Por qué lo digo? Hay población que es estrictamente de riesgo. Dígalo hoy que hay que parar el archivo. Yo creo que... Si hoy, mañana, o en breve, aparece un foco efectivamente, un caso de COVID positivo en alguna cárcel del Uruguay. ¿Habría que liberarlos? No, no. ¿A un porcentaje? Yo creo que tenemos población que es especialmente de riesgo dentro del sistema carcelario que deberíamos identificar con claridad. Esto no lo digo yo. Está en el informe grande del diario del país del domingo. Hay un informe específico que habla de 700 presos como población de riesgo específica de coronavirus. Todavía no hay ningún caso confirmado, pero en cualquier momento va a haber. Y esto no es un golpe y un ataque a la gestión del sistema carcelario. No hay manera que un sistema carcelario esté preparado con todas las letras para darle un cuidado específico a población de riesgo. En esto ha habido algunas acciones del comisionado parlamentario, algunos habidas corpus correctivo. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida de que usted es población de riesgo específico, necesita salir en domiciliaria porque si no, están atacando sus derechos humanos. Yo capaz que lo lo hacemos más extensos en algún otro momento, pero... Sí, ojalá no se dé. Ojalá no sea necesaria tener esta conversación, ¿no? Pero muchas gracias como siempre el doctor por acompañarnos en el programa. Y a ustedes por acompañarnos desde casa. Será hasta mañana que tengan una buena tarde.